Muy buenas tardes, con permiso de la mesa, buenos días secretario, bienvenido, estimado amigo. Gracias. La preocupación latente en las comunidades, sobre todo de la zona maya, lo ha sido precisamente el abandono a los caminos rurales, en donde hasta el año 2018, muchos de estos eran conservados por los propios pobladores, quienes estaban contratados por el programa Empleo Temporal que tenía la SCT Federal. Más sin embargo, como ya mencioné, este programa fue eliminado y en consecuencia se han abandonado todos esos caminos que conectan a las zonas marginadas, pero sobre todo en las comunidades de Carriopuerto y José María Morelos, que en conjunto suman cerca de 150 comunidades. La pregunta es, ¿qué acción se ha llevado a cabo por la Secretaría para atender esta situación? ¿Y si ha existido alguna inversión? ¿A cuánto asciende y qué caminos fueron rehabilitados? Y también, ¿cuáles son las acciones que de manera coordinada se han llevado a cabo con los municipios para la atención precisamente de estos caminos rurales? No sé si exista algún proyecto actualmente para poder atender esta situación. Creo que es fundamental el poder comentar que nosotros desde hace unos meses hemos estado o estuvimos haciendo unos exhortos al gobierno federal con el tema del FONDEM. También sabemos que es un tema que desapareció y creo que esto viene a ahondar aún más los problemas que persisten. Creo que es importante que pudiéramos buscar a lo mejor algún mecanismo, si así lo considera el secretario, para poder complementar sobre todo en el 2021 algo que nos permita tener algún cajón específico en el presupuesto del 2021 para poder dar la atención prioritaria a estos caminos rurales. ¿Es cuánto? Gracias, señor diputado. Le voy a pedir a mi compañero Agustín que ahorita que termine nos informe de los caminos que hemos hecho en estos cuatro años. Le voy a decir, no es que no haya un programa, es que caemos siempre en lo mismo. El programa lo tenemos desde siempre en la Secretaría del Mantenimiento de Caminos y de Caminos que se han dañado, aparte de las solicitudes que nos han hecho. El asunto ha sido más bien económico. Sí, me gusta dejar bien separados, no es la Secretaría, no puedo hacerlo, sí, no puedo hacerlo, pero no lo puedo hacer porque no tenemos por circunstancias ajenas a la propia CEOP el recurso. Hay una esperanza y también le voy a pedir algo. Trabajemos juntos usted y Luis Torres, porque él también trae ahí una lista de pendientes y yo voy a entrar en más de 25 caminos el próximo año, que seguramente con Luis Torres tengo que cruzar la información. Y le pido a usted una hora de su tiempo con Luis, forma posterior, para que cambiemos información, la suya, la de Luis Torres y la mía, para ver qué podemos hacer ahora que entremos con estos caminos que vamos a hacer el próximo año. ¿Por qué lo digo con bombo y platillo de hacer algunas horas por administración? Porque por andar de hablador, ahora las tengo que hacer porque necesito ahorros para hacer otros caminos de menor importancia, pero para la gente es de vital importancia porque necesitan llegar a su pueblo. No porque se atiendan a 40 familias no sea de vital importancia, pero decimos, es que es más importante el que tiene 200 familias, pero para esas 40 familias es muy importante. Entonces, a mí me ayudaría mucho usted con su experiencia, con el señor de la zona y con Luis, que hagamos un programita con este que yo ya tengo y lo que tenga Luis y podemos sumar esfuerzo y ya está. Y en los caminos donde usted conozca que la gente puede colaborar con alguna razón, pues a mí me facilitaría que le mande mi maquinaria, y ahí trabajan en forma conjunta, y seguramente algunos caminos pueden quedar resueltos solamente con enviarles una maquinaria una semana o dos semanas. Entonces, usted me dirá cuándo nos sentamos, si le pido el favor, coordine con Luis para que nos sentemos los tres y trabajemos muy a gusto. ¿De acuerdo? Así trabajó yo y trabajamos. Compromiso. Es todavía, Agustín, no sé si... ¿Cuál es la relación de caminos que hemos hecho? Sí, buenas tardes, diputado. Bueno, del 2016 a la fecha hemos atendido 11 tramos carreteros únicamente. Estos son el camino Chunyay-Otsonot, el acceso a Sergio Otron Casas, el camino de acceso a Andrés Quintana Roo, el camino de la carretera federal que pasa por Caobas hacia Tomás Garrido, en dos etapas, que es Tomás Garrido y Los Aguadas. El camino productivo de... que se llama Cuatro Caminos en el Ingenio Álvaro Obregón. El camino en otro tramo de Laguna Onto más Garrido. Uno que hicimos por administración también en esa misma zona de la zona fronteriza con Guatemala. El camino de acceso al Canal de Zaragoza, al Dixcalá Canal de Zaragoza. Y ahora mismo estamos haciendo el de La Esperanza, José Mario Barra, La Esperanza, y el camino de acceso a Ramonal. Esos son los tramos que hemos atendido y próximamente estamos por atender lo que nos corresponde de los Fondenes Cristóbal y el Fonden dos mil dieciocho, que son treinta y dos tramos carreteros que va a atender el Estado a principios del próximo año. Gracias. Diputada Linda Cobos.